de seguridad en Cancún en una investigación por delincuencia organizada. Hoy los usuarios que lo que quieren es que les devuelvan sus cajas, las puedan abrir y tomar sus propiedades, hoy subieron el tono de la protesta. Usuarios de cajas de segura de First National Security en Cancún colocaron un ataúd frente a las instalaciones de la empresa para protestar contra el aceido, que desde hace 25 días mantiene aseguradas sus pertenencias. No somos delincuentes, somos familias trabajadoras que estamos luchando por un México mejor. Si saben quiénes eran los indiciados o tuvieran algún delito, pues sobre ellos, pero ¿y nosotros por qué? Por la noche velaron el ataúd en el que pusieron ejemplares de la constitución política como símbolo de las violaciones de las que aseguran han sido víctimas. A mí me parece que es romper con un principio elemental, propio de la reforma constitucional de hace algunos años, de presunción de inocencia. Aquí todo mundo es culpable hasta que le muestren lo contrario. Yo no puedo justificar el actuar de la autoridad. Los usuarios insisten en que no retirarán el bloqueo en la avenida Cova, la principal avenida turística de Cancún, e incluso han agregado más carpas. Es una tristeza que en México esté pasando esto. Somos gente buena, trabajadora, empeñosa por ver un México mejor y esto no se vale. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!